Francisco Antonio de Cela nació en Lima el 24 de julio de 1768. Sus padres fueron Alberto de Cela y María Mercedes Arizaga. Estudió en el Real Convictorio de San Carlos. Cuando tenía 18 años viajó a Tacna para ser capacitado por su padre como ensayador, fundidor y balanzario, puesto que asumió 6 años más tarde. En 1796, contrajo matrimonio con María Natividad Siles, con quien tuvo 9 hijos. El 20 de junio de 1811, Francisco Antonio de Cela da el primer grito libertario del Perú en la ciudad de Tacna enfrentándose al gobierno del virrey Fernando de Abascal. Cela dirige un grupo armado de indios independentistas, criollos y mestizos. Sus aliados argentinos fueron derrotados en la batalla de Guacle y se batieron en retirada. Los realistas recuperaron el control de Tacna y capturaron a Cela, quien fue enviado a Lima para ser juzgado. Fue condenado a destierro y prisión en el castillo de Chagres en Panamá. Aquí murió en 1821. ¡Ven! ¡Ven! Gracias por ver el video.